Bueno, vamos llegando ya a la parte final de este foro del canal Troll, número 26. Hoy hablando sobre el panorama del turismo en Colombia. Nuestros invitados, Sergio Morante, presidente de la Junta de Probarichara. Está José Pablo Arango, también un referente de la publicidad en nuestro país y estuvo también al frente de marca país como tal. Y Jean-Claude Besudo, pues un personaje del turismo, de la economía nuestra, es relacionada precisamente con viajes, gerente de Aviatur. Y con ellos hemos hablado de cómo ver, cómo afrontar nosotros a nuestro país en últimas, cómo promocionarlo también. Lo que hay que tener en cuenta, es muy importante eso. Y ya para esta última parte, pues les pregunto a ustedes a manera de, como de conclusión. Lo hemos reflexionado ya, pero nosotros como colombianos, ¿no? ¿Cómo debemos abordar nuestro país? ¿Cómo debemos conocerlo? ¿Cómo debemos recorrerlo? Pues mira, primero con mucho orgullo, con mucha identidad de lo que somos, de lo que tenemos, como lo decía José Pablo Arango. Con una sensibilidad de valorar, a veces esa proximidad con lo que tenemos nos hace ignorarlo. Por eso muchas veces llegan los extranjeros y logran ver de nuestro país cosas que nosotros mismos teniéndolas cotidianamente no percibimos. Hay que abrir un poco los sentidos, sensibilizarse, sensibilizarnos a la hora de viajar. Darnos la oportunidad de vivir más los lugares e interactuar más con las comunidades, conectar más con las personas. Detrás de los destinos hay experiencias y detrás de las experiencias están las personas. Darnos la posibilidad de conectarnos con la gente que está en esos lugares que visitamos. Jean-Claude Besudo, la misma pregunta y a manera de reflexión, ¿no? De conclusión. ¿Cómo debemos nosotros los colombianos afrontar este sector? ¿Y qué debemos hacer para lograr un país turístico exitoso? A ver, la ciencia ha avanzado mucho. Hubo una oveja que se llamaba Dolly, la clonaron. Yo sé que hay mucha oposición a clonar seres humanos, pero Colombia tiene 1.123 municipios. Clonemos a Sergio Morantes 1.122 veces adicionales y coloquemos un Sergio Morantes en cada municipio. Con eso lograremos el éxito de la promoción turística y las acciones turísticas en todo el país. Esa es mi solución. Bueno, ¿y qué tiene Sergio Morantes para clonarlo, Jean-Claude? Sí, señor. Lo conozco hace mucho tiempo y quisiera tener muchos serios morantes en este país. Punto. Y no me aleguen. Bueno, listo, listo. No lo vamos a alegar. ¿Y vos qué dices, José Pablo? Yo creo que es muy importante que no se nos olvide que no estamos solos. El mundo está, como bien lo dijo el señor Besudo, está hiperconectado. La gente puede comparar muy fácil y muy rápido un restaurante, un hotel, un destino, una ciudad, un aeropuerto. Y entonces, que no se nos olvide que no estamos solos, que no creamos, que nos sabemos todas y que lo que tenemos es lo mejor del mundo, sino que estemos siempre mirando y comparándonos y sabiendo que siempre podemos hacer lo mejor. Ese entorno donde se está en este momento, señor Besudo, es de nivel de talla mundial. Y eso es lo que tenemos que tener en todas partes, independiente de si es de lujo o no, y vive lleno. Y independiente si es de lujo o no, si es para extranjeros o no, hay que hacerlo de talla mundial. Yo creo que eso es una recomendación importante y no tiene nada que ver con que sea de alto costo. Tiene que ver con que sea con los mejores estándares posibles, independientemente del tipo de audiencia que quiera recoger.